no le quito la vida no me lo que pego gente de youtube aquí win39 en un nuevo video y esta vez estamos en minecraft y bajale un poco al volumen y bueno tenía planeado hacer una trampa para luego que presionara el pinche botón y ahí un caminito de dinamita que ya está en su casa y se la pete pero como acá abajo ya estaba haciendo la trampa y falle más de muchas veces y tuve que reconstruir todo, pues el pinche barrajón para que regrese a su casa se bugeó y aparecía abajo y quitó la dinamita y no sé que está haciendo ahorita, que es cierto así no va, así no va que cállate, que yo sé lo que va lárgate de mi casa ¿quieres que me largue? el pinche botón para que diga no, 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 no miniamita mi dinamita mi, no, mira h de diamante hombre aquí están tus cosas ahí están tus cosas todavía y eso es un vídeo y no sólo hacer esto vamos a explotar la casa de alguien así que bueno voy a buscarle la casa a alguien a quien petarle y voy a recargar mis chunks que tarda mucho en cargar cuánto los tengo los tres cinco cargando más rápido y cargan más rápido bueno no tanto pero bueno es que le vamos a trabajar a la casa de luciano se la quiero trabajar por el estado y eso pues vamos a buscar su casa así que bueno bueno vamos a ver su casa me gustaría quemarla pero luego me meto un banco aquí hay guardias y si entran me está empujando bueno chicos este hicimos un corto no explico así que bueno sí igual de fea que bueno es el tornado es el tornado porque es el tornado es el tornado es el tornado se hacen tornados y los asteres naturales que te calles Y se destruyó mi casa y hasta los compras Pero logré recuperar todo por su voluntad Y por ahí tirado yo me cerro Y bueno, aquí tengo un mechero Por cierto, vamos a... ¿Y mi comida? ¿Tenía comida? Ay, te la di a ti, ¿no? No, mentira, mentira No, comida ¿Tienes conero? ¿Tenía comida yo? La he tirado yo creo Bueno, voy a ir por más comida Al spawn, ¿eh, chicos? Yo tengo el fly, si yo no sé por qué Ojalá nunca me lo quita Tengo el fly porque lo voy a ocupar mucho en esta serie ¿Qué pasa? ¿Qué viene el padre? Esto me va a servir mucho para la serie Así que... Se me perdió mi comida Pero bueno, aquí tengo más Bien ¿Y si troleamos aquel? Eh, no, ok Creo que Johnny Quiero irse a la llamada Ok Pero dile... Le voy a trolear, le voy a trolear Ok, espera, espera Dice que tiene casa Sígueme, sígueme Le voy a ir a... Porque me llegue a su casa Olvídalo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a mandarte Te voy a... Te peaste... Ay, joder ¿Dónde vive? Lo voy a poner ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Ah, joder Grabándome Quiero irse a su casa Quiero irse a su casa Ok, le vamos a preguntar ¿Dónde vive? Joder, pinche chin Me vamos a sacar a todo En una trampa ¿Dónde vive? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde cagó? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Ahora pregunta ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Aquí? Tío, si estas casas Yo te acabo de regalar Ahorita mismo No, no No, no No, el que te voy a ir No me la... No, le corre No me hablan, espero Bueno, ha ocurrido Un corte pech from Por favor, está aquí Dentro de mi casa Pobre De... Se la vamos a reconstruir detrás de cámara, no se preocupen Oh, mi ducha, gracias El problema es que yo no sé cómo se hace el ladrillo Yo sí, yo tengo aquí, porque yo construí esta casa y me disuelvo materiales Se hace con arcilla y qué más Se lo hace con el nether ¿Con la piedra nether? Lobo, busco el crafteo del ladrillo porque nunca me he sabido el crafteo Creo que era quemando arcilla, ¿no? Bueno, no estoy seguro Pero me encantó la troleada Ah, también se lo voy a hacer al lobo porque yo quiero No, 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 no Dime tres razones para no hacerlo Dime, no, capaz un año Te larga, te larga, te larga Te larga, te larga Me largo, me largo Voy a la troleada ¿Te asustas? No, no, no No, no No, no No, no Este episodio ha sido cooperativo, ven chicos Ojalá a mí no me exploten la casa porque ya por si está muy destruida Pero bueno No se termina este episodio Bueno, ya ha sido bastante troleada Voy a quitar mi casa y me voy a hacer una nueva casa Este, va a ser una casa, no sé Voy a ir al spawn por un pico de diamante ¿No se termina este episodio? Voy a ir al spawn por un pico de diamante Para... No se termina como este episodio No se, sigo grabando Yo, yo salí, yo salí Digo, no importa que estemos grabando Bueno, yo voy a... El regreso O si me explota la casa te voy a llenar todo tu terreno de dinamita, eh Pero si te explota él, si yo no soy, ¿qué pasa? Exploto toda su casa y su terreno Pero please, que este terreno me tardó Ay, sí, yo lo tuve que reconstruir Tal como estaba en un principio Mira, por eso aquí ya no hay pasto Porque lo destruí Bueno, no fue mi culpa Porque alguien nos estaba haciendo la trampa Y a cada rato venía gente a activarla Y yo tenía que gastar un montón de rato en hacerlo Por eso no te llamaba Ya no tengo materiales, chaval Está, Mario ¿Tienes algo de materiales? ¿Arcilla? Arcilla creo que sí tengo A ver, vamos a ver, ven, chicos A que con arcilla no se hace, tío Es con arcilla Creo que es quemando arcilla, ¿no? No, no Yo, yo sé esto, tío No sé eso Tienes que dame 8 obsidianas y te me chero No tengo obsidiana Tío, pídele al acto o algo Ay, dile que te dé ladrillos A ver ¿Está luciano? No me ladrillos No seas atorrante Ay, si se lo destruimos detrás Se lo construimos detrás de cámaras Claro Hay que dejarlo así por mientras Hay que grabar el episodio Tienes que lo vamos a reconstruir detrás de cámaras Porque estamos grabando OP, chicos Mi primera trolea en el primer episodio De Luciano Land Ven, chicos Bueno, el que no lo sepa Pues sí, ya no va a ser Este, ya no voy a grabar nada De Cyanland Ni Don Petitcraft Y me he terminado arrepintiendo Dicho Bueno, voy a enterrar de esta serie Pues porque me está gustando el servidor Y eso Y detrás de cámaras Antes de grabar el primer episodio Bueno, ayer Estaba juntando un poco Dinamita Y todo eso Y conseguí un par de stacks Pero un mal Y como los plugins Habían rayos Y terminé perdiendo dos stacks Por eso Y bueno, también voy a reconstruir Un poco mi terreno Que si está hecho un poco pop Voy a reconstruir el taco Detrás de cámaras De hecho, le dirá algún administrador Que me lo ayudó de reconstruir Porque es el taco Que representa México Y una comida tradicional Ve, chicos Y bueno Bueno, le vamos a... Tío, déjame hablar por una vez Por Yo le voy a decir al administrador Que me dé lana blanca Y lana roja Para ser la bandera de Perú Este ya le tiene miedo A las troleadas Sabe que tengo mucha dinamita Chamax Pobre Johnny Chamax Pase el canal Para que cuando lo vea Se ríe Se mete de risa a Johnny Ya sé Bueno, gente Ha habido un corte Pues porque el cabrón Me ha petado un taco Me ha petado una parte de mi taco Y nosotros nos vamos a vengar Con la justicia Aquí no entre, por favor Aquí no entre Aquí no entre ¡Ay, Dios! ¡No! Caí en tu propia trampa, chaval Así le vamos a hacer Así le vamos a hacer Un hoyete para que apriete A ver Acepta el TP Acepta el TP Ahorita Tío, para no le hagas Un Un Oye tan grande Que se hará mi casa Se lo voy a hacer en la Joder Se lo voy a hacer O sea, mira Lo que voy a hacer Es hacerlo ahí Y que llegue hasta la capa cero Mira, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Ves esta escalera? Que no explotes, David Ah, sí, es una trampa Si bajas por las escaleras Yo no puedo volar, tío No aproveches de mí Que yo no puedo volar Ya sé Por favor Deja de explotar Mi querida casa Vamos a petarle Esta parte de su casa Es de él, ¿no? Él le petó el taco Y yo le petó el terreno Esta casa es de De Luciano Ah, ¿sabes qué? ¿De Luciano? Sí Pues bueno, como él es su casa Dijo mi casa Dijo mi casa, eh Que sea su casa todavía Que sea su terreno Que se diga le he ido construyendo aquí Y dijo esta va a ser mi nueva casa Ajá Pobre 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 que construyó el terreno No te que no baneé Mira, yo lo que voy a hacer O sea, me destruyó una parte del taco Y yo le destruyó el terreno Así es mi vida Así de troll voy a hacer Pero Y de paso Pero el terreno Pero el terreno No es de él, chaval Bueno, le destruyó un agujero debajo de su casa Para que aprenda Para que aprenda Pero Ni la casa es de él Que es de Luciano No creo Que ese día le vi A un chico subiendo Pues No, Luciano tiene otra casa Sí, pero Dijo que Quería A esta casa Para que guarde sus cosas O algo Pues bueno A la vez es doble trolleada No, le trollearon Luego me terminan baneando En realidad No es de Luciano No sé de quién es Pero Ni yo le construí Pero bueno Me gustó Bueno, listo Listo, listo Listo Le vamos a hacer un agujero Y así gente Es como trolleamos a la gente Así es como trolleamos A los que explotan mi taco Y si no aprenden Así le vamos a hacer a su terreno Así hacemos un hoyo de verdad Y así le petamos todo el terreno Guau, que me ha quedado bien Y así te mueves No, agua No tapes el agua Hombre Ay, yo me caigo todavía Oh, me encantó Como le dejé su terreno Y cuando se meta Va a decir Oh my god Visión letrero No te metas Ni construyas Ni rompas Ni rompas O si no van Creo que en realidad Si es de Luciano No, no creo Esto le pasa por Reexplotar Una parte de mi taco Porque mi taco Es sagrado Así que ya saben chicos A última hora Lo terminamos dejando Hasta aquí Así que chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!